Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. Gracias por estar aquí, chicas. Gracias, Dios les bendiga. Y bueno, para esta ocasión voy a estar decorando un poco aquí en la cocina, poniéndole esos toques de amor. Bueno, amor siempre lo tenemos que dar todos los días, chicas, todos los días, pero para la decoración, claro, hay que decorar con un poco de corazones. Y hoy en este día voy a decorar con un poquito de corazones este mueble que miren aquí atrás de mí. Bueno, les voy a enseñar las compras que he estado haciendo. Como cinco cosas compré en Target. El primero que les voy a enseñar es este corazón. Bueno, yo compré este corazón en Target y me costó $15 dólares y este pues lo voy a estar utilizando aquí en la cocina. Y también no podía desaprovechar comprar esos corazones también. Y bueno, esos a ver si los puedo colocar aquí o si no en otra área de la casa, en otra área de la cocina. Todavía no he pensado dónde lo voy a poner. $12 dólares, $12 dólares y $15 dólares. Esta vela es de TJ Maxx y me costó $12 dólares. Está bien bonita y luego hay más grandes y huele. Compré también esta y no me podía pasarles de... Porque ya me estaba mirando, quería que me la llevara. Chicas, ¿cómo ven? Que me la tenía que traer. Está bien hermosa. Yo tengo una similar a esta. $14.99 me costó. Esa ollita también que me fascinó mucho porque, bueno, ¿qué le puede caber aquí? Solamente es para decorar, pero esa la compré solamente para mi mueble. Para mi mueble. Bueno, chicas, creo que eso es, eso es todo lo que he comprado. Vamos a comenzar a decorar el mueble. Ok, vamos primero a limpiar un poco. Vamos a comenzar a decorar el mueble. Vamos a comenzar a decorar el mueble. Vamos a comenzar a decorar el mueble. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!